Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, oh, gloria a Dios, que linda canción, eh, vamos a ver si el hermano Pastor haga un concierto con una hermana, porque miren, esas canciones cuando sales del alma, cantada con sentimiento, hermano, uno es como que se envuelve, hacia arriba, y le digo, y me dice ese, no, que ya todo el mundo ha cantado, todo el mundo ha testificado, todo el mundo, y aunque sabe, y le digo, pero, tú veniste en el caso diciendo que le ibas a cantar al Señor, y yo no quiero irnos para mi casa ahora, porque en mi casa es diferente de estar en la casa de Dios, que en su casa, porque aquí nos desubicamos de todo, y nuestra mente es para alabar, vamos a ponernos puestos de pie, que esto no se ha terminado todavía, oh, gloria a Dios, como dice el hermano, en esa convicción, por cierto, oh, gloria a Dios, y hay que aprovechar cuando las aguas se mueven, para que venga esa bendición, contento con esa visita que no ha llegado, hermano, vamos a ver si el hermano no es una parte, listo, quiero ir, no hay un saludo más lindo, usted va a ser, usted va a ser hermano, usted va a parar, se va a mover y va a ser hermano, porque a veces usted se siente demasiado sentado, ya hay que despejarse, no hay un saludo maldito, que saludo del cristiano, no hay un saludo maldito, que saludo del cristiano, le da la mano y le dice ser, Dios te bendiga ir, maldito, Que la mamá y usted dice Dios te bendiga, mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga, doctora Dios te bendiga, hermana, Dios me lo bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga Amelia, del cristiano No hay un saludo Dios te bendiga, doctora Madre, saludo del cristiano Le da la mano y le dice Dios te bendiga, mi hermano Le da la mano y le dice Dios te bendiga, mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, mi hermano No hay un saludo Yo te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano Ahora viene lo bueno Gloria a Dios, te adoramos Ahora viene el postre, prepárese sus picharas, sus tenedores, sus tíos Que viene, palabra del Señor para nosotros Que Dios te bendiga, nuestro pastor con nosotros Amén Santo es el Señor, aleluya, bendito Dios Mi alma te alaba Jesús, gloria a Dios Que bendiga a los hermanos estén, a los hermanos Amén, gloria a Dios, que bueno es Dios, aleluya Santo Jesús El hermano también, Bolívar también Amén Bendito Dios, aleluya, mi alma te alaba Alabanza Como le dije pues en este día puede estar con nosotros Nuestro padre, Horacio, aleluya, Orozco Y su madre esposa, Magdalene Carrillo Amén Que Dios te bendiga, lo que diga en este día, aleluya Y la iglesia, como le dice Bienvenido Amén Señor, aleluya, amén 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 Amén